No quiero sonar duro y vamos a separar la paja del trigo. Quiero que entiendan esto. Del tema de Villamitre ya hablamos, los testimonios, de cómo ganó, lo que significa el equipo, de cómo ha jerarquizado, de lo que han trabajado los dirigentes, y todo. A dónde apunta, vienen de ser finalistas, el trabajo hoy parece estar a la pelusa y estar encauzado y encaminado. Olimpo no se puede permitir una presentación como la de hoy. Ni siquiera el 5 a 1 versus Villamitre fue tan indigno como lo de esta tarde. Porque en aquella oportunidad a Villamitre le salió todo, Olimpo nada, pero intentó, buscó otras alternativas. Hoy Olimpo fue un equipo que le faltó el respeto a la historia, y al escudo en el Fortín. Porque, primero, no está en el ADN de ningún hincha de Olimpo, y se lo discuto a cualquiera, ¿eh? A cualquiera ir a una cancha, y menos a la de Villamitre a hacer tiempo. No hay un solo tipo en la historia de Olimpo que me diga que equipos que han tenido al Cota Álvarez, al negro Galarza, yéndonos más atrás el negro Chayle, el ruso Smith, el que usted quiera, no hay un equipo en la historia de Olimpo que haya ido a una cancha hace tiempo. Olimpo, indigno, para la historia de Olimpo. Punto número uno, que siempre se jactó de ser un equipo de jugar bien a la pelota, de tener buenos elementos, de haber jugado categorías superiores, instancias superiores, regionales, todo lo que usted quiera. Nunca. No se puede permitir más Cial eso. No se lo permite, porque yo he sido muy crítico con los técnicos de Olimpo, ¿eh? Entonces, hoy me toca ser crítico con Ciales. Por eso, separemos. ¿La campaña es buena? Sí, es muy buena. ¿Los números son perfectos? Cuasi perfectos. ¿Está arriba? Sí. Y eso no me quita la oportunidad a mí de decir que hoy fue indigno el equipo. Que no puede venir a una cancha a hacer tiempo. No es el camino. Porque si Olimpo quiere ascender, si Olimpo tiene como objetivo ascender, y es lo único que le sirve, lamentablemente, a esta altura, lo único que le sirve a Olimpo es la hora del ascenso. Y jugando de esta manera, porque venía en declive el juego. Ahora, una cosa es venir en declive, y otra cosa es el sótano. Hoy encontró, hoy rascó la olla. Hoy rascó la olla, ¿eh? Jugada dos minutos. ¿Y mostrás que haces tiempo? No. No, 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 no. No es por ahí. No es por ahí. Está todo el mundo diciendo, che, Olimpo, líder de la zona, haciendo tiempo. Una vergüenza. Y a esto le agrego otra cuestión. No pateó al arco. A los cuatro, a los tres minutos, hay un remate en el travesaño de Jara. Y a los cuatro, cuando parecía que reaccionaba, que reactivaba, Olimpo, a partir de Ramírez, le pica mal a Moyano y mete un guantazo. Y a partir de ahí, Olimpo, no pateó al arco, señoras y señores. En un partido de fútbol de noventa y cinco minutos, pateó una vez al arco el líder de la zona. Entonces, si esto no es indigno, y no es ir en contra de la idiosincrasia del escudo, a Uri Negro, ¿qué mierda es? Hoy el hincha de Olimpo se va a acostar y le importa un huevo ser líder de la zona. Y algunos me dirán, no, bueno, pero... Le importa un huevo ser líder de la zona, porque ¿saben qué? Porque esta ya la vivió el hincha de Olimpo. Porque después jugás un día, para la mierda como hoy, en un playoff, y te fuiste. Encontrás un rival que esté más o menos a la altura, o que sea superior, o que esté ahí, sea el que sea, o viene un árbitro y te caga, o lo que sea, y encima jugás como hoy. Y te vas. Entonces, vos me vas a decir, lo único bueno que puede rescatar el hincha de Olimpo hoy es que le pasó ahora. Es un cachetazo a la realidad en el momento indicado, cuando... Porque después no le van a echar la culpa a Dania, ¿eh? Dania trajo a Champagne, trajo a Leandro González, trajo... El año pasado había conformado una de las mejores defensas. O sea, ya no le echen la culpa más a nadie. A los dirigentes no le pueden echar la culpa. Acá los responsables de este papelón hoy son los jugadores. Y para mí el entrenador erró. Para mí, mochó. Y viene mochando ya desde hace un tiempo con algunos planteos. Le quitó la confianza a Ramírez, lo destruyó. Lo destruyó. Con el tema de Jiménez, sí, se va... Ramírez hoy es un jugador, es la sombra de lo que es Ramírez. Y lo que tiene que ser Ramírez. Amarilla está en un nivel irreconocible. Irreconocible. Dos nueves puso en cancha Olimpo. No patearon una vez al arco. No tiraron un centro, muchachos. No tiraron un centro. Hasta en el equipo de mierda mío, en Lomatungo, en la universidad, tiramos un centro a veces. Con viento en contra. En la carrindanga que se huela todo. A las 10 de la mañana con un frío del orto. No tiraron un centro, muchachos. Replanténse la vida. Dos nueve puso en cancha. Dos nueve. No tiraron un centro. Creo que le erró haber colocado a Franchino, que es el capitán, pero que no estaba en condiciones. No está todavía. Es cierto, tuvo mala suerte. En el mejor momento de Ramírez, pum, dos fechas sin Ramírez. En el mejor momento de Amarilla, pum, lesión en el hombro de Amarilla. En el mejor ha tenido que emparchar. Por eso, ahora, vuelvo a insistir. Separemos la paja del trigo. La campaña es buena, no hay que perder la cordura. Tiene otros elementos, los dirigentes han trabajado bien. Tiene a Champana, ahora puede colocar a Leandro González. Ahora lo de hoy. Lo de hoy. No les puede volver a pasar. Porque Villamitre los caminó. Los pasó por encima. Y eso que tampoco se floreó, y hasta coincido plenamente con el análisis. Los jugadores de Villamitre y el técnico. Mereció un gol más. Uno, dos goles más. Si esto terminaba 3 a 0. Y no le cobraron un penal. Encima, me estoy olvidando de eso, claro, me lo aporta Nico. No le cobraron un penal. Acá. No se abrió del todo rápido. Fue en el final del complemento. Villamitre ya reposó un poco. Ahora, la sensación, la sensación era que Olimpo podía estar jugando. Hasta la Navidad, que no le iba a meter un gol a Villamitre. Que no le iba. Porque vuelvo a insistir. Fueron algunos centros de los costados, ya sea de caseros. Acá por derecha prácticamente no atacó. Y después los delanteros. Toledo. Hace rato que no marca. Pero creo que tiene que ver con el juego. Yo sigo bancando a Toledo. Y después Vila ingresó, pero tampoco jugó por los costados. No fue. Extraña a Perotti. Y ahora en Corrosi no fue un desastre para nada. Pero no es Perotti para ir al ataque o para ir al gol. Para ofrecer una alternativa, al cabezazo y demás. Entonces también lo extraña. Tiene algunas cuestiones que lo han condicionado hacia Ale. Pero hay otras de las cuales es responsable. Y de esta manera yo les puedo asegurar, el hincha de Olimpo esta noche se va muy, pero muy preocupado a dormir. Mientras que del otro lado, con todos los deberes realizados, con un equipo que ya venía. Cuando nosotros veníamos hablando acá y veníamos al Fortini decíamos, qué bien que juega Villamitre. Cómo demuestra el juego a Tildado. Cómo los liquida. Qué bien está Tunesi. Lúcido. Jara. Olinic es la gran sorpresa. Olinic lo va a pagar Villamitre. Lo va a comprar a Olinic porque es el jugador a vender en el futuro. Es un jugador que va a jugar en primera. Del cual ya hay dos equipos que han preguntado por Olinic. De primera división. Entonces, lo van a comprar para después poder venderlo. Y después lo convicieron a Mancinelli. Cuando Mancinelli estaba queriéndose ir para el lado de Olimpo, lo agarraron y dijeron No, 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 vení, vení. Vamos a ver acá. Mirá, te va a mostrar esto, esto, esto. Te va a mostrar eso. Me convencieron. Me quedo a jugar. A ver, y no es detrimento una cosa de la otra. Pero cuando muchos decían, no, el pelado viene a jubilarse y andar con bastón acá, el pelado cumple. Y a mí me generaba algunas dudas porque no era tan rápido Manchafico y porque venía de algunas lesiones. Y se la han rebuscado los dos. Hoy están muy, muy, muy sólidos. A Villamitre no le hacen goles. No le convierten goles. Es inexorable en la tabla de goles realizados y goles no recibidos. La valla invicta es la quinta valla invicta en muy pocas presentaciones. Y eso que Moyano hoy atajó en una pierna. También atajó porque es Moyano y porque viene siendo héroe de las últimas grandes hazañas de Villamitre. Simplemente por eso. La cara de la victoria, la cara de la comedia y del otro lado la cara de la tragedia. Parece una gran obra de teatro que hoy tuvo lugar aquí en el fartín de Maipú y Necochea. Ganó muy bien y de pe a pa el tricolor 1 a 0. La figura desde lo numérico termina siendo tapia. En general el andamiaje superlativo y obviamente el funcionamiento individual y lo que genera formigo. Desde el alma, desde el alma. Porque también desde ahí se ganan los partidos. Desde la convicción. Y eso es lo que muestra hoy Villamitre. Por eso terminó avasallando en este nuevo clásico, en esta máxima rivalidad entre los equipos de Bahía Blanca. Pase buenas noches. Muchas gracias. Ahí estaba el final, el comentario final del partido en la voz de Romanzetti Gartúa. Nos vamos. Picante final, picante. Sí, estuvo picante. Pero bueno, me gusta cuando te motivas así, amigo. Me gusta, me gusta. Apasionado. Me gusta. A mí todo lo apasionado es paletero. Bueno, nos vamos porque lo apasionado es comprometido también, ¿viste? Me gusta, me gusta, me gusta. Muy bien. Y además pasó eso, o sea. Pasó eso en la cancha, muy bien. Bueno, ahí estaba el comentario final de Romanzetti Gartúa. Igual lo tuvimos a Sergio Donati con todas las notas, con toda la información de Villamitre y Olimpo. La información desde estudios con Marcelo Rolizárate. Acá, obviamente, como siempre en la cabina, la locución comercial a cargo de Juancito Pirri. Y Maureto de Victoria en la puesta al aire. Lo saluda Nico Fernández a cargo de los relatos. Ha sido victoria en el clásico. Ahora igualado el clásico en general, no solo de la temporada 1-1, sino también el clásico de todos los tiempos. Entre Tricolores y Aburinegros con esta victoria de Villamitre 1-0. Con el gol del Tucumano siempre rendidor. Le faltaba Tapia marcar un gol en el clásico, ser determinante en el clásico. Porque lo había sido en el resto de los partidos para Villamitre. Y hoy apareció en todo su esplendor con ese zurdazo en la última jugada del primer tiempo para el 1-0 final del Tricolor que ganó con absoluta justicia ante este Olimpo desconocido que perdió el invicto. Y bueno, finalmente no hay en el fútbol argentino más invictos, ¿no? Ya con esta derrota de Olimpo del equipo de Arnaldo Ciales. Nos vamos, nos reencontramos mañana con la programación habitual de De La Bahía. Gracias por su compañía, será hasta la próxima. Chau.